Lucha Libre profesional en vivo, el sábado 4 de noviembre en el Complex, en la 536 West, 100 suben Salt Lake City. En celebración del Día de los Muertos, UCW0, Lucha Libre presenta La Invasión de los Muertos. Con el mundial famoso Blue Demon Jr., La Park, Super Crazy, Mari La Polilla Martínez y las superestrellas de la UCW0 de Utah. Entradas desde $25 dólares disponibles en línea o vete a la UCW0.com o Smith's Text. Gracias por ver el video.